otras han permanecido en el desconocimiento debido a que la mayoría de las enfermedades raras son complejas y tienen un origen genético. Por otra parte, pocos médicos las conocen. Es por eso la necesidad de un libro que comprenda los fundamentos de este tema tan complejo como es la cidesis tubular renal. Respecto a las enfermedades renales, existen varias enfermedades hereditarias en por lo menos el 10% de los pacientes con insuficiencia renal. También hay factores genéticos que influyen en la progresión del daño crónico en las enfermedades renales adquiridas. A continuación, escucharemos la bienvenida del director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Germán Fajardo Dolce, para luego comentar el contenido del libro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a todos ustedes. Sientan ustedes muy bienvenidos a todos ustedes. la Facultad de Medicina, un pilar en el Departamento de Fisiología. Muchas gracias, doctora Escobar, por la invitación para que la Facultad de Medicina y, por supuesto, para que yo pueda participar en lo mismo. Muchas felicidades por el trabajo que realizas todos los libros. Trabajo que se ve reflejado en gran parte en este libro, que coordina, que edita, Ricardo Muñoz. Aquí damos también la bienvenida a este gran regresado de la Facultad de Medicina. Y, por supuesto, a todos los coautores, casi 20 coautores de este libro de la Cidosis. El libro tiene varias cosas que destacar. Diría yo que la primera es que es un libro que se edita en inglés. Cuando hablamos de publicaciones, cuando pensamos en artículos, cuando pensamos en revistas, siempre pensamos en la importancia de publicar en inglés, no solo porque la revista tiene un mayor factor de impacto, sino por el alcance de las mismas. Yo quiero pensar que este libro está editado en inglés, justamente por eso, para que quien lo lea, quien lo analice, quien lo estudie en él, sea un número de muchos mayores que tiene, a través de que esto pueda, exclusivamente, en España. El tema de la fisiología renal, la presentación que tiene el libro con la aplicación clínica, justamente con la epidemiología, la etiología, el diagnóstico, las complicaciones, como es este parecimiento, y su tratamiento con las implicaciones y sus diferencias entre los niños y los adultos. Y cómo este parecimiento, que aunque sea poco frecuente, ha ayudado a comprender de una manera muy importante, que la manera mejor, toda esta relación ácido-barce, tan compleja, que se realiza en el reunión. De los seres humanos. Los avances en biología molecular, los avances en genética, lo que se presentan, nos dan un nuevo panorama de esta enfermedad hacia el futuro. Este trabajo, este libro, este texto, sin igual a día, nos ayuda a comprender mejor la fisiología del niño, y es una contribución muy, muy importante para la medicina, en particular, para los que estudian, a los niños, para los pediatras, y para los estudiosos de la médica humana. Muchísimas felicidades, a todos, en particular, a Ricardo Muñoz, y a Laura Escobar, y a todos, a los profesores. Felicidades. Agradecemos las palabras del doctor Germán Fajardo Dolce, y yo les voy a mencionar a todos los participantes como autores en este libro. Somos 17 autores de diferentes instituciones y de dos países. Nada más quisiera mencionar que la doctora Mara Medeiros es la que va a hacer esta relatoria. Muchas gracias. Está la doctora Patricia Tejera Carreño, del Hospital Universitario Insular Materno-Infantil de España. La doctora María Castañeda Bueno, que está en el Instituto Nacional de Ciencias de la Nutrición de Salvador Subirán. La doctora Laura Escobar Pérez, que ya la conocemos, está aquí en el Departamento de Fisiología de la UNAM. El doctor Gerardo Gamba Ayala, que está en el Instituto Nacional de Ciencias de la Nutrición de Salvador Subirán. El doctor Víctor García Nieto, que está en el Hospital de Nuestra Señora Candelaria de España. El doctor Enrique Omar Guadarrama, que estaba en el Hospital Infantil de México y actualmente está en CEMAR. La doctora Norma Elizabeth Guerra Hernández, del Centro Médico La Raza, del IMSS, que está aquí en la audiencia. El doctor Jesús Lagunas Muñoz, también del Hospital La Raza, del IMSS. Participó también el doctor Mario Matos Martínez, del Hospital La Raza, y tenemos el gusto de tener a su esposa y a su hija en la audiencia. Está la doctora Teresa Moraleda Mesa, de España. El doctor Adrián Rafael Murillo de Osores, del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. La doctora Rosa Vargas Poussou, del Hospital George Compidou de Francia, que nos ha ayudado mucho con la genotipificación de los pacientes con acidosis tubular renal. La doctora María Isabel Luis Llanes, de Tenerife, España. El doctor Javier Zamora García, de Pemex México. Y la doctora Margarita Mongeza Morano, también de España. Y, por supuesto, el doctor Ricardo Muñoz Arispe, que fue el líder de este gran esfuerzo que realmente espero que sea de mucha utilidad. Y, pues, muchas gracias por la invitación a participar en este libro, doctor. Gracias. A continuación tenemos la exposición del doctor Ricardo Muñoz Arispe, nos hará la relatoría del libro. Adelante, doctor. Gracias, Laurita. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida y las gracias a toda la audiencia, tanto presencial como virtual. Bienvenidos todos. Y un especial agradecimiento al doctor Germán Fajardo Dolgi, director de la Facultad de Medicina del UNAM. A la doctora Laura Escobar, maestro de ceremonias y una compañera de hace muchos años en muchos trabajos y congresos. Gracias, doctor Fajardo, por sus lindas palabras. Gracias, que amable, muy agradecidos. Y a ambos, les quiero agradecer el apoyo, lo mismo el personal técnico de la Facultad de Medicina, por todo su apoyo, para que podamos estar en este recinto en este momento. Este libro es un libro pequeño, no es una biblia. Sin embargo, tiene una información compacta, tremenda, no solamente sobre la acidosis tubular renal en sí misma, sino del metabolismo, ha sido base en su relación con el equilibrio hidroelectrolítico, especialmente de niños, que en realidad es un mundo diferente al de los adolescentes. El agradecimiento es para todos los autores que participaron y son los que merecen el mérito. El reconocimiento por el gran esfuerzo que hicieron en el tiempo, debido a todos que vieron el libro. Les tardamos tres años en escribir el libro y un año en publicarlo. Bueno, ese es un gran esfuerzo, pero por fin ya salió en la publicación. Tuvo que pasar por una revisión muy estricta de la editorial que nos hizo el favor de publicarla, Springer, Springer Nation, que es un editorial mundial de alto prestigio y muy exigente en todos los requisitos que nos pidieron. Bueno, cuando envié el libro ya iba completo y es raro que ellos acepten eso, generalmente ellos ponen las pautas antes de iniciar el libro, se les envía el título y ellos toman decisiones y dan las pautas de cómo se debe redactar. Yo no le hice así, yo terminé el libro, ustedes lo terminaron, los autores, y pues parece que al director general de Springer le gustó y me mandó a decir que querían algunos datos, una relación de los autores, quiénes eran, y un par de capítulos para analizarlos. No tardaron más de un par de semanas en contestarnos que el libro estaba aceptado. Entonces, pues nos dio mucho gusto, pero entramos todavía en la revisión editorial, que ahí sí tuvimos que hacer un gran esfuerzo porque el libro lo escribimos a nuestra forma de ser y tuvimos que adaptarlo al estilo, al formato editorial de Springer. Muy bien, perfecto. Después tuvo que pasar por la revisión de nuestros pares, los expertos mundiales en el tema, que no sabemos quiénes son, que no tuvieron nada que ver con el libro, ni nada que tener con nuestros trabajos actuales. Y pues afortunadamente no nos hicieron ningún cambio, ninguna modificación, así que nos tardamos un año más. Fueron cuatro años para la realización de esta obra. Muchas gracias a los autores. El libro se divide en 11 capítulos. No voy a dar una conferencia sobre acidosis tubular renal de ninguna manera. Nada más quiero mencionar cuál es el contenido en forma muy breve sobre cada uno de los capítulos. El capítulo 1 es la regulación sistémica del metabolismo ácido-base a cargo del doctor Javier Zamora García y un servidor. El doctor Zamora es un pediatra muy reconocido nacionalmente, internacionalmente, y tiene amplios conocimientos en el manejo de pacientes, porque él fue intensivista también, y tiene mucho conocimiento sobre el metabolismo ácido-base que derivó de su práctica de la terapia intensiva. Y pensamos que la llave para poder leer este libro era algo básico. Entonces empezamos con los conocimientos básicos sobre el metabolismo ácido-base. Y básico de de veras, lo que nos enseñaron en Kinder en el primer año, qué es un ácido, qué es una base, cuáles son los conceptos de pH, de PK, la reacción de Henderson-Hasselbalch, la reacción de equilibrio, y todos los recovecos del metabolismo ácido-base sistémico. Luego pasamos a los componentes respiratorios y metabólicos y a los mecanismos de defensa de las alteraciones primarias. Y luego describimos las alteraciones primarias, secundarias y mixtas, y el diagnóstico diferencial entre acidosis y alcalosis, y todas las combinaciones entre acidosis, tanto respiratoria como metabólica, las combinaciones que puedan existir entre ellas. Este es un pequeño dibujito donde tratamos aquí de explicar con facilidad visual la respiración sistémica y celular, cómo se hace el intercambio de oxígeno por CO2 y cómo son transportados a través del espacio intracelular y de la hemoglobina elitrocitaria. El capítulo es bastante largo, sin embargo, tengo que hacerlo lo más asintoposito. El capítulo 2 es la descripción de la regulación renal del sistema ácido-base, que yo tomé este capítulo, y ya entramos un poquito en mayores dificultades, porque en la fisiología renal si algo tenemos difícil de medicina es esta. Es realmente complicada, tiene mucho rico eco, pero con el capítulo previo, pues yo creo que facilitamos la entrada ya de lleno a la descripción del metabolismo ácido-base. Quiero añadir que todos los autores nos esmeramos en hacer lo siguiente, tratar de explicar algo tan difícil como es esto en la forma más sencilla posible para que pareciera que es fácil. Y pues eso es un gran mérito, no sé si lo logramos, creo que sí, pero pues ustedes los lectores serán los que nos gustan. Hablamos primero del túbulo proximal, cuáles son las restricciones, reabsorción de bicarbonato y extracción de hidrogeniones, síntesis y secracción de amoníaco y amonio, que es el principal sistema amortiguador urinario, y de las proteínas transportadoras encargadas de esta talla en el túbulo proximal, para continuar con la rama gruesa ascendente del lanza de Gelle, con las proteínas transportadoras involucradas en este segmento. Este segmento es sumamente importante porque aquí se establece la dilución de la orina y luego la concentración da la pauta a través del mecanismo de contracorriente para el fenómeno de concentración o dilución urinaria. En el túbulo distal tratamos dos partes esencialmente, las células principales que están localizadas en la nefrona distal sensible, la dosperona, que es una parte muy importante, más que en el equilibrio hidroelectrolítico renal del sistema ácido-base, hablando principalmente de sodio y de potasio, que están intimamente ligados al metabolismo de hidrogeniones. En el túbulo distal, pues hablamos también de la célula alza intercalada que se encarga de otro asunto que es la excreción de hidrogeniones y por lo tanto la reabsorción de nuevo bicarbonato. Aquí participan también muchas proteínas transportadoras, principalmente la primera H-A-TP-Aza que es la hidrogenión, hidrogenión es adenosiltrifosfatasa, que también se le conoce como bomba de hidrógeno, pero esto no explota, nada más hace hacer pipí bien ácida. Entonces, esto es una parte muy importante. Aquí hacemos unos dibujitos para ayudar a entender al lector con mayor facilidad cómo se suscitan todas estas reacciones, que parece sencillo, pero en realidad es bastante complicado, porque cada una de estas reacciones sucede a milésimas de segundo, a veces centésimas de segundo o millonésimas de segundos. Son unas reacciones con una rapidez impresionante en forma constante durante toda nuestra vida. Y se habla de todas las proteínas transportadoras que aquí intervienen, que es un poquito complicado. También hablamos de otras proteínas que ayudan al transporte de los principales gases involucrados. Hace hasta muy poquitos años pensábamos que el agua y los gases se transportaban sobre las membranas de las células en forma libre, en forma pasiva, sin mayor problema. Pero luego ya últimamente con los conocimientos de biología molecular aprendimos que no es así. Muchas células poseen transportadores de agua y de gases como la anidraza, acá las acuapurinas, las acuapurinas, perdón. Y además añadimos aquí las glucoproteínas RH, que son parientes muy cercanos, primas hermanas del grupo sanguíneo RH que todos conocemos, pero aquí tienen una función de transporte de gases a nivel renal. Hablamos también de los canales cationicos activados por hiperpolarización y nucleótidos cíclicos, un nombre muy largo, remombante y difícil de pronunciar. Por eso se le llama canales HCN o canales marcapaso, que son también muy importantes en el manejo del binomio amortiguador más importante de la orina, que es la amonía compuesta de amoníaco y amonía. El capítulo 3, Metabolismo de Potasio a cargo del doctor Gerardo Gamba y de su grupo, Adrián Rafael Murillo de Osores, que aparece en primer término como primer autor de este capítulo, y la doctora María Castañeda Buen, Castañeda Buen. Todos ellos expertos en su tema tienen publicaciones, son reconocidos internacionalmente por sus trabajos en este tema. Nos hablan primero del balance sistémico de potasio, lo cual me parece muy bien, para entrar a la fisiología renal del mismo, túbulo proximal, rama ascendente de Henle, para continuar en el túbulo distal con las células principales y las células alfa intercaladas, igual que como se explicó con la excreción de hidrogeniones y la absorción de bicarbonato, pero ahora en el manejo de potasio. Por eso, la editorial nos preguntó por qué un capítulo dedicado a metabolismo de potasio cuando se trata de un problema de metabolismo ácido-base por la relación tan íntima que tiene el metabolismo de potasio con el metabolismo ácido-base y ellos lo hacen a la perfección. Trabajo muy bonito y aquí empieza a entrar la clínica y nos platican de alteraciones de algunas enfermedades o algunos problemas que cursan con potasio elevado o potasio bajo sanguíneo que llamamos hipocalemia y hipercalemia lo pueden escribir con C pueden decir hipocalemia o hipocaliemia lo pueden escribir con K o lo pueden llamar hiperpotasemia o hipopotasemia no está todavía regulado por la Real Academia Española de Término así que pueden usar todo lo que ustedes gusten perdón perdí a mi canse del cubrebocas bien y nos hablan también de las mutaciones cromosómicas principalmente del manejo de potasio a nivel renal aldosterona receptor de mineral o corticoides y proteínas transportadoras que dan origen a síndromes muy importantes muy comunes en pediatría no tan comunes pero que son algo que debemos conocer porque nunca sabemos cuándo vamos a tener unión en estas condiciones síndromes de Barter Gierlman Lidl y poldosteronismo primario y secundario pseudo y poldosteronismo tipo 1 y 2 y el síndrome adrenogenital o genitales ambivos secundarios a la deficiencia de la 11 y la 21 alfidroxilase y luego termina este capítulo muy bonito con una relación entre el potasio y el metabolismo ácido-base el capítulo 4 nos habla del origen genético de la acidosis tubular renal elegantemente escrito por la doctora Laura Escobar y Rosita Vargas Puzo la última se encuentra en Francia pido una disculpa por mi garganta pero que padezco de una alergia apenas es reciente tiene como unos 14 años mi alergia digo hacen un preámbulo y nos hablan de la epidemiología del ATR y después entran ya en las mutaciones cromosómicas del ATR proximal luego del ATR distal y todas sus variedades en donde se encuentra la mutación cuál es el gen cuál es el cromosoma y cuáles son algunas de las características clínicas la acidosis tubular renal no es una enfermedad son muchas enfermedades puestas en una sola canasta por eso es tan difícil entrar de lleno con estas terminologías también nos hablan de la ATR hipercalemia secundaria con mutación de problemas del receptor de mineral glucórdico el capítulo 5 es la historia de la acidosis tubular renal a cargo del doctor Víctor Manuel García Nieto y su grupo Teresa Moralega y Margarita Monge este es un grupo muy fuerte español están en Tenerife Islas Canarias y son personas muy reconocidas en acidosis tubular renal metiabolismo ácido-base en otras cosas porque es un grupo muy activo problemas de raquitismo vitamina D etcétera son realmente profesores de larga escuela que empezó con el doctor Rodríguez Oviano nos hablan de cómo se hicieron las primeras descripciones de ATR de Butler y colaboradores y las características clínicas que describieron desde el principio perfectamente como todavía las conocemos en la actualidad en 1940 Albright usando rayos X le dio cabida al raquitismo y a la talla baja en esta enfermedad de ATR y luego en la década de los 50 se encontraron familias con esta enfermedad y de ahí se deduco que había un patrón genético involucrado continuaron en 1953 con Lightwood que describió casos de variables transitorias de ATR y se conoció como síndrome de Lightwood en 1976 el doctor Juan Rodríguez Soriano que tuvo el placer y el honor de conocer durante muchos años hicimos buena amistad lo dijo por primera vez en un homenaje que le hicimos al maestro Gustavo Gordillo quien también tuvo el honor de trabajar muchos años y su expresión fue la siguiente estas transitorias aterretransitorias no son verdaderas acidosis tubulares renales no son porque son transitorias no existe un defecto que haga permanente a la enfermedad sino que obedece a una enfermedad de fondo y tenemos que hacer muy bien esta esta diferenciación porque estamos viendo que hay pediatras hay nefólogos que tienen el diagnóstico de acidosis tubular renal y creen que todas son iguales cuando la enfermedad acidosis tubular renal es un efecto secundario a otra enfermedad entonces tratan a la ATR y dejan la enfermedad primaria que si no tienen tratamiento algunas de ellas pueden llegar inclusive a la muerte del paciente entonces esto que dijo Juanito Rodríguez Soriano fue fundamental es muy importante luego vinieron otros autores de human assignment con casos de intoxicación por vitamina D el doctor Juan Rodríguez Soriano en la década de los 70 describió por primera vez la ATR proximal tipo 1 tuvo una gran contribución era un tipazo el doctor ya falleció desafortunadamente además contribuyó a la fisiología renal al diagnóstico y su enseñanza su labor académica fue realmente mundial posteriormente se describieron los casos de ATR con tipo 4 secundarios a síndrome de Gordon hipoaldosteronismo y oropatía obstructiva esta última es muy importante en los adultos la tipo 4 porque es la más frecuente en adultos no en niños el capítulo 6 clasificación de la acidosis tubular renal pues fue un reto para la doctora Norma Guerra que pues tuvo que lidiar con todo esto que difícil es clasificar una enfermedad que le decimos ATR y luego resulta que son cientos de enfermedades no es una y se pusieron en una sola canasta porque decimos bueno todas tienen acidosis metabólica y los riñones tienen la culpa pues no no es así tan fácil entramos ya a estudiar cada una de las enfermedades y realmente son disímbolos en etiología en manifestaciones clínicas fisiopatología son un mundo aparte entonces hacer una clasificación de algo tan disímbolo es todo un reto aquí la doctora nos hace una clasificación nos explica muy bien cómo se fue llevando todo esto y a mí me encantó esta tablita que hizo poniendo aquí el tipo de la acidosis el nombre que se le da el segmento afectado y el defecto principal tanto de la tipo 1 de la tipo 2 de la tipo 3 y de la tipo 4 esto es de gran utilidad porque a veces está uno confundido con todo lo que está revisando en la literatura y revisar esta tablita nos pone de inmediato nos ubica en qué es lo que queremos en unos cuantos segundos muchas gracias Normita por este capítulo muy lindo el capítulo 7 diagnóstico de laboratorio de cirugía tubular renal y pruebas de acidificación a cargo también del doctor Víctor Manuel García Nieto y de otro grupo porque es un grupo muy grande de médicos que trabajan en este rubro con el doctor Víctor María Isabel Luis Llanes y Patricia Tejera y nos hablan de las primeras pruebas de plasma y enorina la determinación del yato aniónico sanguíneo y luego de las características clínicas de qué enfermedades se presentan con esto y no y luego ya que se tiene el diagnóstico presuntivo se pasa a las pruebas de reto que son cargas ácidas se determina el yato aniónico urinario se hacen pruebas de acidificación con diferentes sustancias pruebas con furosemide también conocin flucortisona perdón bicarbonato de sodio conocin acetazolamida determinación de la fracción de filtración de bicarbonato determinación del umbral de reabsorción de bicarbonato y determinación de la PCO2 urinaria máxima tengo la pena de decirles lo siguiente el doctor García Nieto iba a estar presente en forma virtual con nosotros con todo su grupo ya estaba muy entusiasmado desde hace varios días que se ha comunicado conmigo y hace un rato me comunicó que acababa de fallecer su mamá pues ni modo esas son cosas nos dan mucha tristeza y le mandamos nuestro más sentido pésame un gran amigo el capítulo 8 entramos ya a describir directamente cada uno de los tipos de acidosis acidosis tubular proximal de este capítulo se encargaron la doctor Mara Medellos el doctor Omar Guadarrama y un servidor la doctor Mara Medellos es jefa del laboratorio de nefrología investigación en nefrología y metabolismo mineral óseo del hospital infantil de México el doctor Guadarrama fue alumno de la doctora Medellos y la doctora Medellos fue mi alumna lo cual me siento muy orgulloso muchas gracias aquí se nos habla de la fisiología del ATR proximal de la cual ya hemos adelantado algunas cosas y de su presentación clínica hablamos de las mutaciones cromosómicas las manifestaciones clínicas de las mismas y la definición y presentación del síndrome de Fanconi con la cual se presentan muchas de estas enfermedades el capítulo 9 ha sido tubular renal distal yo me encarregé de este capítulo hablo un poco de epidemiología porque es la acida tubular renal más frecuente en niños y pues aquí se describe bien la fisiología que es una reducción en la capacidad para acidificar la orina y las mutaciones cromosómicas de tres de las proteínas transportadoras más importantes a este nivel que es la HATPasa el intercambiador aniónico clorobicarbonato KAE1 y la anidrasa carbónica 2 citoplasmica o intracelular se habla en primer lugar de la HATPasa cuáles son las alteraciones cuáles son sus variantes las manifestaciones clínicas de la misma luego pasamos al intercambiador aniónico donde está lo mismo la alteración cromosómica el gen en donde se encuentra la expresión del riñón el patrón hereditario y las manifestaciones clínicas aquí vemos por ejemplo que la ATERRA distal se presenta con anemia hemolytica o esferocitosis hereditaria y esto pues demuestra que estas proteínas no solamente se expresan en el riñón sino en otros órganos y por último la metalbenzima en hidrasa carbónica intracelular como se expresa tanto a nivel del tubulo proximal como del distal pues se le llamó en un tiempo acidosis tubular mixta o tipo 3 ya después se nos indicó que no era así en realidad no es una acidosis mixta sino que forma parte del acidosis tubular distal o sea se habla de la acidosis tubular distal secundaria cuáles son las enfermedades en las que se presenta y llegamos al capítulo 10 ATERRA hipercalémica tipo 4 a cargo del doctor Jesús Laguna seguido un servidor alteraciones de potasio cuya teología es el hipoaldosteronismo primario y pues las enfermedades en las cuales se presenta y el pseudo hipoaldosteronismo tipo 1 y tipo 2 Fai 1 y Fai 2 de acuerdo a las siglas en inglés se habla también de otras alteraciones cromosómicas y por último en vista de que esta es la única acidosis tubular que presenta con potasio elevado en sangre se dio especial importancia al manejo y tratamiento de niños con este tipo de alteración por último el capítulo 11 lo escribe el doctor Mario Matos Martínez de un servidor ATR de teología miscelánea se menciona un poquito teología hereditaria pero lo mismo que las enfermedades inmunológicas ya mencionadas así que el fuerte de este capítulo es la nefrotoxicidad por medicamentos que aquí ayudó el doctor Matos en forma magistral a desarrollar la gran nefrotoxicidad que causa prácticamente pues casi todo lo que indicamos los médicos sobre todo antibióticos yo preguntaba a mis residentes a ver vamos a ver cuáles son los únicos antibióticos que no son nefrotóxicos ninguno todos son nefrotóxicos desde la milpenicilina hasta lo que quieran y no solamente esos medicamentos muchos otros antiinflamatorios no esteroideos hipotensores que actúan a diferente nivel etcétera también tratamos hay otras causas de ATR tipo 4 transitoria como son la desnutrición proteico calórica grave y un tema que a mí me interesa mucho me gusta es el recién nacido con acidosis tubular renal principalmente el prematuro y el niño a término de bajo peso de nacer y quiero hacer un preámbulo y brincar de la ciencia a un poquito de la medicina vista desde otro punto de vista más bien humanitario y quiero ponerle ejemplo al doctor Mario Matos una persona increíble como médico responsable muy responsable de sus actividades como médico responsable y muy atento a su familia y a la medicina era tan responsable que el doctor Matos atendió personalmente a sus pacientes durante la epidemia pacientes que tenían enfermedades renales y además COVID desafortunadamente se contagió y falleció a causa de la enfermedad un ejemplo para todos nosotros de lo que debe ser un médico desafortunadamente terminó en tragedia muy triste para todos nosotros principalmente para su familia y luego con todo respeto su esposa y su hija se encuentran con nosotros y viene entonces un poquito del pensamiento bueno a veces los médicos pensamos que somos un poco superiores o por lo menos estamos a un nivel superior intelectual al resto de la población aunque sí conocemos cosas que el resto de las personas no conocen ni siquiera vildumbre al que exista sin embargo somos vulnerables igual que todo el mundo a una pequeña bacteria a un fragmento de una molécula que le llamamos virus y esa acaba con millones en la población mundial y con muchos médicos también acaba con nosotros también he buscado la definición del meollo del asunto porque los médicos vivimos entre la vida y la muerte toda nuestra vida y busqué la definición de muerte desde hace muchos años y pues no encuentro todavía la adecuada que es muerte y que es vida ya nuestros ancestros se preocupaban mucho por esto babilonios asirios fenicios egipcios asiáticos árabes griegos y últimamente con la ciencia moderna bueno pues ahora hablamos de cosas más sofisticadas muerte celular programada y hablamos de apoptosis sin embargo todos estos son mecanismos que pueden causar la muerte pero no nos están diciendo que es la muerte y existen definiciones por cientos de tipo científico religioso literatura poético hasta musical como dijo el maestro Ruy Ruy Pérez Tamayo que fue mi maestro en estas aulas de la universidad cuando hay muchas definiciones para un solo fenómeno o existe un poco de verdad de cada una de ellas o todas son pura falsedad entonces mientras llega algo que sea más cierto yo me quedo con un pensamiento de un pensador mexicano octavo él nos dice vida y muerte no son dos mundos contrarios somos un solo tallo con dos flores gemelas que descansa en paz Mario Matos perdón se me fue aquí el tiro bueno ya no ya no pude presentar la última porque parece que tuve aquí un problema con esta última es un mural precioso de Diego Rivera la piñata que original está en el hospital infantil de México con esa me quería despedir me despido sin ella pero con la presencia de ustedes muchas gracias por su atención y disculpen mi garganta bueno pues con esto estábamos revisando la los comentarios en el facebook y les queremos dar las gracias a todos nos están viendo desde sus casas o sus trabajos creemos que este libro les va a gustar como ya lo comentó el doctor Ricardo Muñoz y solamente quisiera agregar que está en venta en amazon ya lo tienen disponible en versión electrónica y física y bueno pues con eso nos despedimos y les damos las gracias y estaremos como siempre en nuestra página de la fundación acidoestubular.unam.mx atendiendo todas sus dudas respecto a los pacientes y al tema que es tan fascinante no solo del acidoestubular renal sino de las tubulopatías por su atención nos despedimos muchas gracias a todos gracias